El Ministerio Público acaba de hacer algo tan insólito e inesperado que tenemos que comentarlo. Es imposible dejar pasar por alto o frente a nuestros ojos la decisión que acaban de tomar Jenny Berenice y Wilson Camacho, los gemelos fantásticos. Adrián Lebrón Oviedo, analista internacional invitado a la plataforma Impolíticamente Correcto, nos brinda su visión del conflicto Ucrania-Rusia 1 que alcanza una nueva escalada. Porque ya tanto Joe Biden por su lado como el canciller ruso están hablando de guerra y para colmo, nuclear. Me voy de inmediato con el tema principal. El Ministerio Público le ha solicitado a los jueces que llevan el caso de los tucanos. Sé que a mucha gente le parecerá extraño escuchar la palabra tucano porque la gente ya está habituada a escuchar hablar del caso de Odebrecht. La constructora brasileña está acostumbrada ya al caso de la cárcel de la Victoria. Y hace rato, hace mucho tiempo que la gente olvidó el tema de los tucanos. Pero sí, es bueno que se sepa que ese caso todavía se está ventilando en la justicia dominicana. Pues bien, el Ministerio Público, de la mano de Jenny Berenice y Wilson Camacho, le ha solicitado de manera sorpresiva a los jueces que excluyan las pruebas que llegaron desde Uruguay. Y esto, honestamente, yo no lo entiendo. No sé si los gemelos fantásticos quieran dar alguna explicación al respecto porque, al menos en teoría, se nos había vendido a nosotros que esas pruebas eran vitales en ese caso porque era ahí donde se encontraba la sustancia, el rastro de los elementos. En República Dominicana, hablamos de senadores o personajes del Congreso Nacional que estaban directamente involucrados con ese caso. Pero ahora, en el momento que el Ministerio Público le pide a los jueces que excluyan eso, eso es como que literalmente se está eliminando, se está quitando del camino todos los elementos que pudiesen comprometer a personajes políticos dominicanos. No se dice, y esto de repente uno no tiene forma de confirmarlo, pero lo que se ha dicho es que las personas que estaban metidas en eso supuestamente eran gente que les fue muy bien en los gobiernos de Leónel Fernández. Y hay quienes no pueden evitar ver en esto una conexión con el tema de la reforma constitucional. Yo no sé si es un juicio muy arriesgado, muy ligero, muy rápido, pero la interpretación que le dan algunos es que el poder está tratando de seducir a Leónel para que apruebe o consienta una reforma constitucional. De ser así, queda al tiempo, y si uno ve que Leónel da su brazo a torcer, quizás esa acción pueda convalidar este rumor. Particularmente, yo no lo veo como algo válido. Ahora, lo que sí es sorpresivo es que Jenny Berenice y Wilson Camacho le pidan a los jueces que eliminen esas pruebas que en su momento fueron enarboladas como un logro de la justicia dominicana, fruto de un acuerdo con las autoridades de Uruguay, en donde esa empresa, la que vendió los aviones, tenía despacho. Así que de momento es inevitable que queda la pregunta en el aire. Que motivó, que llevó a los gemelos fantásticos a desechar las pruebas de Uruguay, las que supuestamente comprometían a gente en República Dominicana. Queda de misterio, así como también queda de misterio el personaje aquel de la Operación Falcón, que era el cabecilla, que se decía que estaba fugitivo, y que al final del día lo mencionaron mucho, pero después su nombre desapareció. Y ya nadie habla de ese señor, tanto así que ni yo mismo me atrevo a mencionar su nombre, porque supuestamente este señor estaba por encima del mismo César, el que solía abusar. Y ahora, a ese misterio le agregamos este. ¿Qué motivó a Jenny Berenice y Wilson Camacho a desechar esas pruebas? ¿Tendrán ellos ánimo para querer explicar ante la opinión pública el porqué de ese giro? Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Y muy pronto en Puerto Plata, la farmacia de los dominicanos, Farmacia Medicar GBC. César Solar es la solución definitiva para que tengas energía eléctrica de manera ininterrumpida y al precio más competitivo del mercado. Una sola inversión, una solución para toda la vida, llama al número que ves en pantalla ahora mismo para que te pongas en contacto con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas César Solar. Señores, el mundo está siendo testigo de una de las peores crisis de la posguerra. El mundo ve como Rusia, el país más grande del mundo y la segunda potencia estratégica del mundo, está invadiendo a Ucrania, lejos de los matices que pueden tener lógicamente el discurso de Vladimir Putin y de todo el liderazgo ruso para alegar potenciales amenazas de Ucrania a su seguridad. Desde el punto de vista del derecho internacional, lo que estamos viendo es una nación que viola el espacio territorial de otra, viola la soberanía de otro estado, en este caso Ucrania. Ahora, ¿cómo hemos llegado acá? Les voy a hacer un briefing rápido de cómo de pronto la situación llegó al punto de que el presidente Putin ordenara formalmente la incursión del ejército de la Federación Rusa al territorio ucraniano. Les voy a hacer la historia corta. Desde finales de la década del 90, con la debilidad de la Federación Rusa, luego de la caída de la Unión Soviética, la OTAN decidió aplicar lo que le llaman una política de puertas abiertas. En esta política, los países, las ex repúblicas de la Unión Soviética solicitaron su ingreso a la OTAN y la OTAN en dos oleadas distintas fue incluyendo a países que estaban en la esfera de la antigua Unión Soviética. En la primera parte entraron Polonia, Rumanía, entró Checoslovaquia y en una segunda fase entró también Hungría y Bulgaria. En esa primera fase, Hungría y Bulgaria. Y en una segunda fase de expansión entraron los países bálticos. Hablamos de Estonia, Letonia y Lituania. Estos países están en el norte de Europa. Rusia desde siempre vio eso como una amenaza o vio eso como un riesgo potencial. Pero Vladimir Putin en ese momento todavía no tenía el control de ese país, quien al asumir como presidente de Rusia desde el 1999 había dicho que la caída de la Unión Soviética se dio de manera desorganizada y que él entendía que muchas cosas no se hicieron bien. La primera república que solicitó su entrada a la OTAN fue precisamente Ucrania. Es de todos los países de la ex Unión Soviética la más grande. Y se encuentran en la frontera sur-oeste de Rusia. La frontera sur-oeste de frente acá al Mar Negro hace frontera con Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Moldavia. En esos países hace frontera en la parte suroeste de Europa. ¿Qué pasó? Luego de que Vladimir Putin asumió el poder, entendió que debía recuperar la influencia que tenía la Unión Soviética en el área del este de Europa. El este de Europa siempre se ha jugado una especie de pulso entre los países occidentales y Rusia porque de acuerdo a la teoría de Mackinder, la teoría del corazón continental, se planteaba que quien controlaba el este de Europa controla el corazón continental y quien controla el corazón continental tenía la posibilidad de controlar el mundo. Es una teoría que se dio a principios del siglo XX. Se dio, George Mackinder era un cartógrafo, geógrafo británico, y construyó una teoría para tratar de brindarle un método o un modelo que le permitiera al Imperio Británico enfrentar en un potencial conflicto Rusia. Ahora, ¿qué pasó? Vladimir Putin entendía que la manera de lograr la recuperación de la influencia Rusia en el este de Europa era, lógicamente, restableciendo y modernizando las fuerzas armadas de la Federación. Y eso hizo, aunque las fuerzas armadas rusas no tienen quizás el nivel de desarrollo y el alcance que tendrían, por ejemplo, las fuerzas de Estados Unidos, no hay duda que la modernización que ha podido lograr Putin le ha dado a él hoy la capacidad de poderle estar mostrando el músculo político, el músculo militar que está mostrando en Ucrania y que le está mostrando principalmente a Europa Occidental de que está dispuesto a hacer casi cualquier cosa para, primero, impedir la expansión de la OTAN hacia el este, y, segundo, decir que él es un jugador, que Rusia es una potencia de primer orden y que hay que tomarla en cuenta. Ahora bien, hemos estado viendo en los medios el relato ruso versus el relato occidental. Putin se ve a sí mismo como, si se quiere, el protector de los rusos parlantes. Todos los pueblos, las comunidades que hablan ruso, que tienen algún tipo de vínculo con Rusia, él se ha declarado su protector. El problema que tiene esta doctrina es que Asia Putin proclive a invadir e incursionar en otros países. El primer ejemplo que tenemos de eso es Georgia en el 2008 y ahora tenemos a Ucrania, que está siendo objeto de una incursión bastante cruenta y hoy salen declaraciones del canciller Lavrov que dice que Biden sabe que las sanciones que le han impuesto a Rusia, que le van a causar muchos problemas, la única solución que tendría sería la guerra. Y esto es peligroso. Pienso que el mundo está en un momento bastante sensible. Hay que tener mucho cuidado porque hablamos de Rusia que tiene el mayor arsenal nuclear del mundo, pero Rusia apuesta a, si se quiere, a chantajear o excepcionar a Occidente amenazándolo con una guerra. La OTAN, los países de la OTAN se han borcado en apoyo a Ucrania, en apoyo a Ucrania y le están suministrando petrecos militares, armas, antitanques, armas para su defensa, pero todos sabemos que por mal que Ucrania resista, la ofensiva rusa va a terminar con la conquista de Kiev. Con la conquista de Kiev. ¿Qué sigue después? Habrá que ver. ¿Por qué? Estas sanciones, vemos como Alemania hoy anuncia que va a empezar a comprar gas natural a otros suplidores internacionales para reducir su dependencia del gas ruso. Evidentemente que la economía rusa no va a soportar unas sanciones prolongadas por parte de Occidente. Debemos atender a las lecciones de la historia y las lecciones de la historia nos dicen primero que Alemania en la Segunda Guerra Mundial fue a la guerra para cambiar igualmente el paquete de sanciones que se le impuso a través del Tratado de Versalles y luego entendió Alemania que la única forma de cambiar todo ese estado de cosas era la guerra. Pero Japón atacó a Estados Unidos igualmente porque Estados Unidos le tenía un embargo petrolero que le impedía entonces financiar o seguir financiando y suministrándole petróleo a su maquinaria militar. Y Japón decidió igualmente ir a la guerra para cambiar ese estado de cosas. Esperemos que la solución de Rusia no sea volver a aplicar el síndrome del especialista y utilizar su músculo militar para cambiar un estado de cosas que hoy por hoy le está saliendo bastante caro al presidente de Rusia, al pueblo de Rusia y a la Federación Rusa.